¡Vamos encima! ¡Que no veo! ¡Que no veo! A ver, a ver las fotos... ¡Espera! ¡Venga ya! ¡Venga, espera! ¡Venga, venga, tira! ¡Pablo! ¡Coge el manillar! ¡No te doble la dirección! ¡Venga, pon los vinos ya en la dirección! ¡Venga, pon los vinos ya en la dirección! ¡Pono a esperar un mes! ¡Yo voy para mi casa para pegar, por favor! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Feda que nos van a entrar ahí! ¡Dale! ¡Eh! ¡ Agreed! ¡Venga, pasea 20 mil de la que pasan! ¡Vale, pino para las fotos! ¡Vale, pino de alta! ¡Vale, pino de alta! ¡Vale! ¡Vale, pino de alta! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video